Bueno, ustedes saben que hace mucho que las madres no hacemos una conferencia de prensa, que hacemos conferencias cuando son muy necesarias, muy importantes. Cuando nos vinieron a ver este grupo de padres, consideramos que son de las causas olvidadas, de las causas dejadas de costado, de las causas abandonadas. Ellos son padres que le violaron sus hijos en una escuela, ellos ya le van a contar, y que la maestra fue dejada en libertad, la maestra que cometió el delito, el 30 de diciembre. Como no queremos seguir silenciando la injusticia, los convocamos a ustedes para que hagan toda la fuerza posible, porque los padres no es por lo que les puede pasar ya a ellos, porque ya lo peor les pasó, sino porque ellos y nosotras, las madres, no queremos que le pase a nadie, ni a los hijos de ustedes, ni a los de nosotros, ni a nadie. Realmente lo que buscamos es justicia, nosotros no buscamos ni salir en cámara, ni exponer a nuestros hijos, porque jamás en la vida exponer a nuestros hijos si no fuese por el motivo lamentable que estamos viviendo. No buscamos otra cosa más que justicia. Estamos en trámite de apelación, se van a hacer todas las cosas necesarias para que esto realmente tenga que ser como realmente es, que se demuestre la culpabilidad de esta persona. Como les dije, hay 10 camarajeses que determinan el hecho, hay 6 psicólogos, de los cuales 4 son peritos psicólogos, en los cuales dice que los chicos fueron abusados. Tengan en cuenta que la justificación del fallo de las señoras Ramírez y Echeverry es que la niña de 4 años, en ese momento, convence a la psicóloga, que por cierto es perito, de que fue abusada. La psicóloga convence a la madre, la madre convence a los demás padres, los demás padres convencen a sus hijos y sus hijos convencen a sus respectivos psicólogos. ¿Es lógico eso? Un chico estaba en un chico de 4 años, no de 25, de 4 años. Tuvimos una reunión con el señor Massa, estuvimos todos los papás y el señor Massa trajo periodistas, pero nosotros dijimos que no queríamos que se haga político o que se politice esto, porque no era lógico. Lo que nosotros queríamos es que todas las personas que estaban en ese jardín, en el horario que nuestros hijos estaban en clase, que ellos estuvieran donde tienen que estar, presos, porque a mí no me cabe la menor duda que todos tienen algo que ver. Lo que sí pedimos es que por favor, que la señora, que no creo que llegue a pasar, que la señora Ramírez y Echeverry sepan hacer las cosas bien. No sé si fue por presión, no sé si fue por plata, lo único que yo sé es que ese juicio, más allá que yo entiendo o no en la justicia, fue una burla, pero muy grande. No solamente para los padres, sino para nuestros hijos. Nos sentimos, yo o todos los papás, nos sentimos indefensos y nos sentimos que no podemos cuidar a nuestros hijos, que esta mujer está suelta y que mi hija puede pasar por la calle y verla. Y no me parece justo, no me parece justo que dejen a una abusadora suelta. ¡Gracias!